¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzando la jornada de noticias aquí en Airevisión. Estamos comenzando con una jornada lluviosa en el día de hoy, bastante frío. Un fin de semana que estaba previsto que no lloviera el domingo, pero algunas gotas entorpecieron algunas actividades. Vamos a comenzar con los títulos y después empezamos a desarrollar todo lo que estuvimos viviendo este fin de semana aquí en la ciudad. Jorge Amor Ameal estuvo en Punta Alta. Festejando la primavera en el barrio Néstor Kirchner. Se realizó la caminata por el Alzheimer. Primavera en Arroyo Pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!